ok entonces vamos a crear si aquí un shape que bien pudiera ser uno que necesitamos aquí para la boca puede llegar a surgir esa gran pregunta de cuántos shape keys debo construir para mi personaje para tener digamos que las expresiones mínimas o aún para ir a todas las expresiones en detalle de mi personaje bueno es una pregunta que no tiene una única respuesta sino que siempre depende del tiempo que tenemos depende también de las necesidades del personaje del rick de la producción en sí entonces algo que podemos ver también en este personaje y le ven es que tiene bastantes line shapes o shape keys miren que si nosotros entramos aquí en este personaje en este rick podemos ver por ejemplo todo el grupo de shape keys que tiene entonces por ejemplo aquí podemos ver qué es esto en lo que hablábamos de apretar los labios los corners se tiran hacia el centro y miren que este está el global y estas son las mezclas que veíamos de un shape for a mix solo del costado izquierdo y del lado derecho lo mismo acá entonces el estudiar este rick pues también nos puede ayudar a nosotros a saber de pronto qué shapes nosotros necesitamos en nuestro personaje no entonces aquí desde este punto nosotros podemos ver que ya simplemente para lograr estas expresiones ya tenemos tres seis diferentes sólo manipulando los córneres de la boca tenemos aquí el de la sonrisa que se ve un poquito falso aquí pero al mezclarlo con nosotros este es quizás ya ya nos va ganando un poquito más de apil o de belleza pero pues bueno esto ya es trabajo de los animadores nosotros como riggers tendremos que entregar todas las herramientas para que este personaje pueda hacerlo entonces también es un buen consejo que puedan tomar este rick puedan estudiarle cada uno de los gestos faciales para que nosotros podamos imitarlos en nuestro rick también algo que yo suelo hacer mucho es hacerme en pinterest en tableros para ciertos gestos para ciertos gestos o para las cosas que yo esté trabajando cuando estoy haciendo skinning tengo pues esos tableros de deformaciones del codo de la pierna etcétera en este caso estamos trabajando expresiones faciales y es muy bueno que nosotros tengamos una una buena referencia por ejemplo estos dibujos que son muy expresivos exagerados bonitos entonces tenemos que lograr que quizás nuestro rick o que nosotros buscaremos que nuestro rick pueda hacer todas estas deformaciones en la ceja en la boca llegar a sus extremos entonces es lo que nosotros debemos buscar tener buenas buenas referencias entonces aquí esta herramienta nos ayudará muchísimo entonces aquí también surge algo muy importante y es que nosotros no podemos caer en el error de hacer blanches exactos por letras porque no es lo mismo decir por ejemplo una a si yo estoy enojado si yo estoy triste si estoy deprimido entonces la forma en que nosotros vamos a hacer o vamos a pronunciar esa letra a pues es muy diferente entonces por eso el crear exactamente formas visuales de fonemas de la boca pues no nos viene bien porque nuestro personaje se va a ver muy muy robótico y siempre dirá la o o la a de la misma manera si esté triste o esté emocionada entonces lo mejor es construir lo que el autor de un libro muy bueno acerca de rigging que se llama stop staring llamado jason o zipa nos habla de los bisemas y los bisemas son las formas visuales que forman nuestros labios al momento de decir un fonema simplemente para que lo tengamos presente allí el autor nos presenta entes poses o cosas que nosotros necesitamos construir en nuestro en nuestro rig de tal manera que podamos tener lo suficiente para que el personaje pueda expresarse y pueda hablar es por ejemplo tenemos la boca neutra tenemos lo que veamos ahorita los corners extendiéndose o esta parte de white de la boca aquí en este caso hacia abajo esta tristeza la contracción de los labios para apretarlos aquí por ejemplo entonces hay un listado de cosas que nos dice por ejemplo para una sonrisa o el estirar el comprimir el que los labios puedan desplazarse hacia arriba el labio superior hacia arriba el labio superior adentro que es cuando nosotros quizás nos mordemos el labio superior con los dientes de abajo y lo mismo para los labios inferiores esas mismas opciones el front que es lo que veamos acá que es tirar los corners hacia abajo y el snare que es digamos que ese gesto muy particular que nosotros hacemos cuando nos disgusta algo vale entonces por ejemplo aquí rápidamente vemos cómo es la forma de apretar aquí los corners este es el de subir el labio superior este es el de meter el labio superior este es el de bajar el labio inferior el de meter el labio inferior este es el de tirar los corners hacia abajo y este es el snare como una expresión de disgusto entonces es más o menos lo que nosotros podemos tener y también incluso podemos ir más allá y hacer deformaciones a nuestra boca moviéndolo en los en los cuatro ejes no hacia arriba hacia abajo hacia la derecha hacia la izquierda y torcer o rotar nuestra boca vale y pues así mismo con con nuestras cejas pues es como el subir el bajar así rectas el a generar como un arco el comprimir en la parte interior de las cejas para hacer este gesto y bueno es más o menos esto y pues también tendremos que hacer plan shapes en nuestros párpados no para tener los párpados cerrados en los párpados muy muy abiertos el párpado superior que cubre casi prácticamente el ojo que el párpado superior cubre completamente el ojo y bueno eso es tirar el párpado inferior mucho mucho más abajo como para que podamos hacer expresiones cuando el personaje esté mirando hacia abajo esos son más o menos los seis que nosotros deberemos desarrollar en nuestro personaje así que vamos aquí a construir rápidamente lo que es el white que es tomar estos corners y tirarlos hacia afuera entonces aquí va también un truco una recomendación más que un truco en cómo nosotros debemos construir ciertos lentes y es que nosotros siempre debemos tener en cuenta los huesos por ejemplo que sostienen esta carne o los músculos hacia donde digamos que esta piel que está cubriendo todos estos músculos estos huesos pues desde donde pivota aquí nos va a ayudar mucho este hueso que construimos para seleccionar porque muchas veces el seleccionar estos vértices pues es un poco difícil o tedioso entonces ahora aquí si nosotros volvemos al modo edición miren que se pierde la deformación entonces lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente vamos a ir aquí a la llave inglesa y vamos a habilitarle estas dos opciones de tal manera que cuando volvamos a modo edición pues lo que tenemos en modo pose listo entonces aquí podemos podemos rápidamente seleccionar esos vértices esto volver acá aquí ya tenemos esta selección entonces aquí una manera incorrecta de hacer este blade shape es el siguiente ¿no? entonces pues tener que mover esto y después los otros vértices y demás sabemos que nosotros podemos habilitar lo que es el Proportional Editing o como un Soft Selection de lo que tenemos ¿no? entonces podemos habilitarlo acá lo que más vamos a usar es este Sharp o el Smooth el Sharp tiene un comportamiento bien interesante al momento de crear los Blendships así que lo vamos a usar la mayoría del tiempo y bueno digamos que aquí lo que nosotros podemos hacer es esto ¿no? pero esto es una manera incorrecta de hacer este shape porque miren hemos tirado estos vértices solo en este eje y sabemos claramente que si nosotros vamos a sonreír por ejemplo pues no sería simplemente esto ¿no? sino que tendríamos que tirar esto para allá y también en este eje ¿no? entonces ¿qué nos va a ayudar a hacer esto más rápido? identificar los puntos de pivote de esta carne ¿no? entonces en este caso de los labios siempre la referencia son los dientes y vamos a tomar el punto de pivote entonces aquí me va a ayudar esto y vemos que los dientes siempre tienen como esta curvatura pero es de un punto ya se vuelven como recto ¿no? entonces más o menos ese punto recto es el que necesitamos más o menos vamos a tomar estos vértices vamos a hacer aquí vamos a decirle que el cursor vaya allí a la selección obviamente nos aseguramos también que el que el cursor 3D esté exactamente en la mitad voy a crear aquí un empty ¿listo? y voy a decirle aquí plain access pero en este caso me crea unos planos gigantescos por las proporciones de nuestro personaje pero aquí en la parte de propiedades podemos escalarlo un poco seguramente por error o demás podemos perder el cursor 3D y tendríamos que otra vez seleccionar esas geometrías y pues digamos que nos toma tiempo volviendo aquí con nuestro personaje ya teniendo ese punto de pivote voy a habilitar aquí el soft selection o el proportional editing que el shortcut es la tecla O y con la tecla G yo puedo sin mover el mouse modificar con el scroll el radio de esa influencia ya teniendo en cuenta este punto lo que vamos a hacer es que vamos a modificar rotando y pivotando a partir de este punto entonces en este caso voy a querer habilitar otro 3D viewport para ver qué es lo que estoy haciendo lo que voy a hacer es cambiar el punto de pivote y vamos a decirle que rote a partir del cursor 3D y lo que vamos a querer en este caso está muy duro esto está muy grande así que vamos a escalarlo vemos que ya tenemos este shape key que es el white incluso aplicando lo que veíamos podemos extrapolar esto ¿verdad? y podemos decirle que el rango sea menos 1 a ver qué sucede quizás aquí este extremo no me sirve pero quizás sí me sirve este ¿cierto? entonces le puedo decir aquí el shape for mix podemos ponerle corner o simplemente white, smile white y aquí el narrow o el apretar ¿listo? entonces voy a dejar esto así y lo que voy a hacer es a partir de este trabajar uno a uno entonces también me ahorra tiempo listo lo estoy haciéndolos digamos que de manera muy detallada pero podría llegar a funcionar obviamente que al estirar esto tenemos que tener en cuenta que que los labios pierden su volumen entonces tendríamos que tomar estos vértices y jalarlos un poco de tal manera que los labios pierdan el grosor y lo mismo cuando nosotros apretamos los labios ¿cierto? como cuando hacemos este narrow pues lo que va a suceder es que los labios van a engrosarse un poco ¿no? vamos a dejarlo hasta ahí podríamos aquí probar cómo se está comportando esto no, perdón vale obviamente aquí nos falta bastante trabajo con ese corner bueno tendremos que buscar unas deformaciones bonitas junto con el movimiento aquí de la mandíbula ¿no? es nuestro trabajo finalmente vamos con estos dientes y tener ese punto de pivote pues también tendríamos que tenerlo para los ojos claramente el punto de pivote de los ojos es el mismo que utilizamos cuando hicimos el rig de los ojos que es el borde o el centro del globo ocular sería desde donde pivota esta carne que son los párpados entonces tendría que pivotar desde ese punto y tendríamos que mover esto aquí un consejo también es que vamos a necesitar posiblemente un blend shape de todo el párpado superior cubriendo el ojo o gran parte del ojo ¿verdad? lo mismo al revés el de abajo cubriendo casi todo el ojo y vamos a necesitar párpados abiertos en este caso ¿cierto? una pose relajada de esto pero entonces los blend shapes que tenemos es este punto y cuando tengamos el párpado aquí abierto seguramente la transición la va a hacer recta y aquí esa se va a cruzar con el globo ocular en esta parte entonces seguramente aquí vamos a necesitar otro blend shape aquí como en este punto medio ¿listo? entonces para tenerlo en cuenta ahora lo que nosotros vamos a hacer es construir una curva que maneje estos shape keys ¿no? entonces perfectamente podríamos decirle que este white ¿cierto? vamos a hacerlo solo para un costado entonces aquí shape for mix vamos a configurar vamos a hacer lo que se llama white ¿listo? voy a subirlo aquí en el orden para que me quede y aquí habilitamos lo que es el grupo de vértices de la izquierda eso es listo voy a tomar más o menos este vértice de referencia para crear un hueso, entonces voy a seleccionar, voy a llevar el cursor allí va a venir aquí, el grupo de controles, el hueso de la cabeza Shift-NC, Selection to Cursor bueno, este sí lo voy a dejar así vamos a dejarlo así pequeño, vamos a renovarlo, entonces en este caso podría ser perfectamente control-cormor.l y ya como viene heredado de la curva, pues ya crea la curva, quizás no sea la forma que yo quisiera, pero por lo pronto lo vamos a dejar así, y lo que vamos a hacer es que vamos a crearle un driver a este shapekey, entonces vamos aquí al valor y vamos a decirle add driver, no se preocupen por esto, sabemos que aquí lo podemos configurar desde nuestro editor de drivers, lo que sí vamos a hacer es a copiar este nombre para que sea más fácil enlazar aquí, y vamos a venir acá, aquí puede ser el script expression o el average value, pero bueno, vamos a dejar esto, sabemos que tenemos que borrarle esto porque no queremos operaciones matemáticas allí, aquí tenemos que borrarle esto, aquí tenemos que borrarle esto, aquí tenemos que borrar este hueso que acabamos de crear y en este caso que es lo que vamos a enlazar, si tenemos que saber en este caso que es lo que queremos enlazar, lo que queremos es que esta curva cuando se mueva en el eje x, pues control-s, venimos acá y le vamos a decir que es la locación en x, y en este caso le vamos a seleccionar transform space, entonces ahora venimos aquí y vamos a configurar, cuando el control está en cero, pues también el key shape debe estar en cero, entonces siempre aquí el frame es el valor del hueso, de la curva y el key value es pues digamos que la propiedad del key shape, entonces estamos diciendo que si la curva no se mueve, si está en cero, pues también el key shape debe estar en cero, por el contrario, si aquí la curva se mueve y no sabemos exactamente cuánto se tenga que mover, entonces simplemente aquí, bueno, en este caso son valores súper pequeños por la proporción de nuestro personaje, voy a tomar este valor, voy a copiármelo y voy a decirle aquí que el frame, que siempre es el valor del hueso, entonces se vea este valor, y el key shape pues sí, esté en uno, y ya está, entonces ya esta curva está controlando el key shape, y pues ya esto es lo que los animadores pues tendrían aquí para animar, y como vimos, pues tenemos que hacer bastante trabajo en esto, entonces hablábamos por ejemplo del estirar, del contraer, hablábamos también del subir el labio superior, de meterlo debajo, el de el labio de abajo, tirarlo hacia abajo, meterlo en el labio superior, también hablábamos por ejemplo del snare, que es subir esto, pero esto está ligado también a que nosotros debemos hacer subir esta parte del labio, si es este, si es near, sube esta parte del labio, tenemos que hacer también la boca tirada hacia todo el lado, es como tirar toda esta boca, aquí, hacia el lado de allá, lo mismo pero hacia arriba, lo mismo pero hacia abajo, y también rotar en este eje y en el eje contrario la boca, listo, entonces ahí nomás ya tendríamos aproximadamente seis key shapes, si no me equivoco en la cuenta, lo mismo para los ojos, y lo mismo para las cejas, entonces necesitaríamos key shapes para estas tres zonas, listo, esta es la zona que más se mueve junto con esta, los músculos nos permiten mover más esta parte de la ceja, y esta, esta no tanto, pero pues si es importante, por ejemplo, tener el key shape de esto de hacia arriba, hacia afuera, hacia adentro, cuando queremos hacer digamos que esa expresión de enojo, lo mismo con esto, hacia arriba, hacia abajo, hacia allá, hacia allá, y lo mismo este, listo, entonces tenemos todo eso, dice que aquí no tenemos la ceja visual, pero lo que tenemos que hacer es mover estos vértices, ya lo que haremos ahorita es coger la geometría de la ceja y que copie el comportamiento de estos vértices, entonces es lo que tenemos en la parte de blend shapes y rig facial para completar ya lo que es nuestro personaje, olvidaba mencionarlo, pero me resulta una referencia muy importante que no podemos obviar, y es esta página que se llama artnatomy.net, donde podemos ver, por ejemplo, este esquema de expresiones faciales, que es muy bueno aquí en este nivel 2, prácticamente aquí nos ayuda a ver digamos que las expresiones, y lo interesante de todo esto es que nos dicen, por ejemplo, los músculos que entran allí a funcionar al momento de generar los gestos faciales, incluso podemos hacer gestos o decirle que en qué cejas queremos exactamente, y esto nos ayuda también a entender cómo se comporta nuestro rostro, los músculos faciales, para generar las diferentes expresiones que nosotros tenemos, conocemos ya que hay expresiones globales o mínimas, expresiones como lo que son sorpresas, lo que es el temor, lo que es también quizás el enojo, etc., entonces son esas expresiones que siempre nuestro personaje mínimo tendrá que hacer, usualmente las animaremos, entonces esta página es muy muy potente para que la tengamos en cuenta.